La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres inician las inscripciones para los campeonatos deportivos de este año. El mes de las actividades llegó para la Universidad de San Martín de Porres y va quedando listo para su gran apertura, esperando la participación de los estudiantes y donde podrán demostrar sus habilidades deportivas, intelectuales, histriónicas y académicas. Los equipos inscritos tienen hasta el 12 de septiembre para registrarse en el deporte de su elección, de los cuales se presentan variedades por cada carrera, como por ejemplo para el área de comunicaciones están canto, cuentos, oratoria, poesía, crónica, fotografía, spot radial, entre otros. Para el área de hotelería y turismo se presentan actividades como cocina, repostería, pastelería y bar. ¡Tú lo haces, tú lo haces! El registro se efectuará en la Coordinación Académica de Psicología en el cuarto piso del edificio de Salones de la Facultad, ubicada en el distrito de Surquillo. Esta semana se iniciaron los juegos de fútbol masculino y femenino. Fue una batalla campal entre los alumnos de toda la Universidad de San Martín de Porres, desde el primero hasta el décimo ciclo de todas las carreras. Bueno, a cada delantero le gusta meter goles, ¿no? Me siento feliz de haber anotado una sumatoria de tres goles. Bien, la verdad es muy grato jugar con todos mis compañeros. Bueno, como ustedes pueden ver, el partido ha sido muy difícil porque ya que el árbitro duró mucha falta. A través de las redes sociales se pueden encontrar todas las novedades sobre este importante evento con el hashtag Juegos Florales F-C-C-T-P. Juegos Florales F-C-T-P. Juegos Florales F-C-T-P. Gracias por ver el video.